El evento que tu esperabas En Santa María Huacatitlán Vista la violentía Super Bailazo Sonidero Ven y apoya a Liliana Martínez Candidata reina de las fiestas patrias 2011 Este sábado 27 de agosto Porque tu lo pediste Llega desde el pequeño Puerto Rico Del barrio de Tepito México Distrito Federal se presenta La frecuencia boricua Ulises Monroy Y sabes la rueda Dices Ulises Monroy Damos morigua Son de lo mejor Además La música disco directamente desde Venecia Chiquita El número uno de Xochimilco Sonido mágico Ángel y Uriel Mix Además Por si fuera poco Todo un espectáculo musical Sonido Sensación Caribe Este sábado 27 de agosto En la pista de la violentía De Santa María Huacatitlán Llega La frecuencia boricua Ulises Monroy Además El número uno de Xochimilco Sonido Mágico Y el espectáculo musical de sonido Sensación Caribe Y todo esto Completamente gratis En la compra de tu refresco chela Completamente gratis Ven Habrá regalos y sorpresas de parte de Liliana Martínez Candidata reina de las fiestas patria Santa María 2011 Pista totalmente lonada No armas No drogas